Bueno, Enrique, después de haberme tocado sin querer el ojo con el aceite de venta, quiero hacerte una pregunta muy importante. Sin perjudicar. Exactamente. Quiero hacerte una pregunta muy importante y es la siguiente. Primero, quiero que te presentes. Porque este vídeo no lo va a ver la gente ha sido al canal, es un vídeo bastante interesante y creo que va a ver bastante gente nueva. Quiero que te presentes para que sepas que hablas con conocimiento, que eres un profesional del tema. Bueno, pues yo soy Enrique, como él ha dicho, soy farmacéutico. Al acabar la carrera estuve trabajando en distintas oficinas de farmacia. Tenía en servicio de formulación magistral. También me especialicé en formulación magistral. Y bueno, actualmente pues trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha y soy investigador predoctoral en el área de química inorgánica, donde llevo a cabo un proyecto de nanopartículas poliméricas biodegradables en diversos tratamientos de cáncer actualmente. Entonces, eso es a lo que me dedico el 99% de mi tiempo. Pero como hobby, le encanta la formulación natural. Me gusta muchísimo. De hecho, Enrique se hace sus propias pomadas de peinado, sus propias ceras, sus propias cremas de tatuaje, se lo hace todo prácticamente. Él actualmente es el formulista que ha hecho los productos de Dior Wise, que es la marca. Y hay algo que siempre he querido preguntarte y es el pH neutro. ¿Por qué todo el mundo recomienda siempre el pH neutro? Porque realmente yo pienso que el pH neutro es... Casi todos los champús son pH neutros, pero realmente un pH neutro no aporta nada. Vamos a empezar hablando de qué es pH neutro. El pH neutro. El pH neutro en química es pH 7. Eso está claro. El pH va de 0 a 14. Bueno, de 0 a partir de 0 a 14. pH por debajo de 7 hasta 0 es ácido. Puede haber medianamente ácido, ligeramente ácido o muy ácido. O ácido fuerte. Y por encima de 7 es pH alcalino básico. Por lo tanto, el pH neutro, hablando de química, va a ser pH 7. Sin embargo, el cuero cabelludo tiene su propio régimen de pH neutro. El pH del cuero cabelludo está entre 4,5 y 5,5. Por lo tanto, el 5,5 aproximadamente va a ser lo que nosotros denominamos para un champú pH neutro. ¿Vale? Luego, en función del tipo de cabello, va a existir un pH... O el tipo de pie. Exactamente. Normalmente, los cabellos secos tienen un pH más ácido, más cercano a 4,5. Y los cabellos grasos van a tener un pH superior a 5. Sin embargo, un champú neutro, lo que llaman un champú neutro, va a ser un champú que esté con un pH cercano a 6. ¿Por qué? Dices tú, pero vamos a ver. Si el pH del cuero cabelludo es 5,5 aproximadamente. O sea, con ninguna patología, aproximadamente 5,5. Y me dices que el champú pH neutro va a ser un pH cercano a 6 porque es simplemente por una cuestión de reafectos adversos. ¿Cuál es el principal efecto adversos que le surge a alguien cuando se hache un champú? Lagrimeo y picor de ojos. Entonces, el champú idóneo para el cuero cabelludo que no tenga ninguna patología, como pelo seco, pelo graso, dermatitis, etc. Tiene que tener el champú un pH que respete la zona de la conjuntiva. Básicamente es por eso. Pero claro, a mí todo el mundo que me llega me escribe, Michael, ¿qué champú utilizo? Es pH, quiero un pH neutro. O utilizo un pH neutro. Los médicos recomiendan un pH neutro. Pero yo digo, ¿por qué no utilizar un champú que aporte propiedades a ese cuero cabelludo? Si es graso, no necesita un pH neutro. Necesita un pH que esté más de acorde para corregir ese exceso de alcalinidad. Es decir, el pH de un cuero cabelludo va a ser superior al pH de un cabello normal. Por lo tanto, hay que aplicar champús que corrijan ese exceso. Los secos, para tener un pH ácido, pues tienes que aumentar ese pH para que se acerque al neutro. Entonces, cuando yo le digo a la gente que busque productos adecuados, si tienen caída, que busquen un champú anticaída, casi todos esos champús que pueden utilizar en farmacia, en herbolario, son casi todos... Por defecto se hacen a pH neutro. ¿El pH neutro? A no ser que se indique. Yo, por ejemplo, he ido midiendo... Hace un tiempo cogí pH champús de distintas marcas y lo fui cogiendo y midiendo con papel de tornasol sencillo, midiendo su pH y cada uno presentaba un rango de pH distinto, pero todos se manejaban entre 5 y 6. O sea, esos son pH neutros. Luego ya, por ejemplo, cada persona... Es raro encontrar pelos con cabello normal, es así. O sea, más en el ambiente que vivimos tan agresivo, el estrés altera el pH, el medio ambiente, todo. Entonces, bueno, si una persona tiene cabello normal, pues sin un pH neutro, pero normalmente... Yo, por ejemplo, tengo el pelo seco, pues a mí me van otro tipo de pH que estén de acorde a corregir ese exceso de... Más o menos por el 6. Sí, tiene que ser con un pH un poco más elevado, exactamente, para corregir ese exceso de ácido. Realmente, cuando buscamos... Porque Enrique ha estado leyendo artículos que, si queréis, si me lo permite, lo puedo poner en la descripción. Sí, sí, sí. Voy a pasar un artículo en español. Es una revisión hecha para farmacéuticos, sobre todo que trabajan en el tema de las oficinas de farmacia, del Servier, que es un gran... es un potente a nivel de literatura científica, una editoria. Y lo voy a pasar para que lo vea. Si puedes echarle un vistazo, que habla de todo como tiene que ser un correcto tratamiento del cabello. En ese post me acaba de enseñar lo que sería un buen shampoo. Sí. Y en ningún momento se dice que el shampoo tenga que ser neutro. No, habla de que tiene que ser el shampoo, tiene que tener el... Cuando hablamos... Cuando hablamos de utilizar un shampoo, un shampoo es utilizarlo para lavar. O sea, el objetivo de un shampoo normal es lavar e hidratar y mantener sus condiciones fisiológicas. Pero normalmente la gente cuando busca un shampoo especial es porque tiene una patología. Ya que sea caída de pelo, ya sea seco, ya sea grasa. Entonces, en este artículo precisamente lo que vais a ver es qué tipo de pH necesitas según qué patología del cuero cabellero. Entonces, básicamente en ese artículo viene todo. Pero claro, a la hora de que una persona vaya a buscar un shampoo, creo que se tendría que guiar más por la propiedad que por el pH. Sí, sí. Porque en la mitad de los shampoos no pone qué pH tiene. No, no, no. Yo tengo 500 shampoos en la batería y solo lo pone en uno. Por lo natural, utilizan pH lo que llamamos, lo que ha comentado antes de pH neutro. Que pH neutro no es pH 7, es ligeramente por debajo. Será 5 o medio... Yo lo he comprobado, he comprobado muy buenas marcas, marcas famosas también, todos están entre 5 o 6, por ahí andan. Conclusión. Que la gente no vaya... Que vaya a las propiedades. Que vaya a las propiedades. Sí, sí, exactamente. Yo siempre lo que he dicho, yo he probado muchos shampoos. Por ejemplo, el shampoo que se utiliza para los trasplantes de pelo, normalmente siempre se recomienda un pH neutro. Pero realmente lo único que hacen esos shampoos es lavar. Sí. No aportan nada. ¿No sería mejor buscar un shampoo con propiedades cicatrizantes? Totalmente. Aséptico, que sea antiséptico y demás. Y además que sea pH neutro. Normalmente lo que tiene que hacer una persona cuando busca un shampoo es buscar esas propiedades. Porque al final los shampoos por defecto se tienden a corregir el pH con componentes como ácido láctico. Si no me equivoco, este llevaba ácido láctico. Bueno, pues conclusión. Busca shampoos con propiedades. Sobre todo para vuestro cuero cabelludo. Si tenéis grasa, grasa. Os dejaré la descripción, consejitos por el tema de la grasa. Si tenéis caspa, id a la caspa. Si tenéis dermatitis, dermatitis. Si tenéis caída, id a la caída. No busquéis shampoo por el pH neutro porque casi todos lo tienen. Y si no son pH neutro, lo dirán. Y si no le preguntáis al farmacéutico, que en teoría lo debería de saber. Sí, lo saben. En España hay muy buenos farmacéuticos. Vamos, buenísimos. Igual que los médicos, que es muy bueno. Bueno, Enrique, muchas gracias. Es un vídeo bastante interesante. Creo que la gente puede gustar. Y ahora sí, nos vamos. Vamos a cervezas. Por la vacuna. Dar un like si os ha gustado el vídeo. Y si tenéis cualquier duda, pues la dejéis en comentarios. Pero la manera idónea de consultar dudas es que me las escribáis por privado. Tenéis redes sociales en la descripción. Y además os las dejaré por aquí para que podáis contactarme de manera más privada. Así que, nos vemos.